Estamos en otro sector, sector Sol, ¿cómo están? Bien. ¿Bien? ¿La están pasando bien? Sí. Están todas quemaditas, muchas gafas, descansando. A ver. ¡Upa! ¿Cómo están, Che? Cuéntame algo, a ver. No sé, está bien, está bien, está bien y que hay dos chicos de Casi Ángeles acá en el parque. ¿De serio? Sí, no se enteraron. ¡Para, ay, no! ¿Quiénes son? Ahora lo van a ir a saludar. No sé quién era. Ay, yo los quiero ir a ver. ¿Quiénes también? ¿Quiénes? ¿Podemos ir a verlos? Vale. Saludos para mi familia. Saludos, mando un saludo. ¡Para Jose! Saludos para mi papá, para mi mamá, para mis amigas, la Peque, la Taña, a Michi y la May. Yo les quiero mandar saludos. Y un saludo para Joa. Saludos para mi familia, para mis amigos. Bueno. Yo les quiero mandarlos un saludo. Bueno, chicas. Gracias, Rocío. Esperá, que yo les mandé. Ay, bueno, manden, manden. A mi novio. Ay, qué es tu corpita, qué buche. Bueno, ahora sí me voy. ¡Chau! ¡Chau!